Yo Vani Blanco Mr. Cavaluccio No calles con clases Bucala tola Bucala tola Bucala tola I'm shooting every fucking body I say you a choma Dime que te pasa pa' no te mequille No me vayas a roncar Que si te pillo Nadie a ti te va a salvar No vayas a correr Cuando veas que voy a chambiar Y que es la cara del Bronx Cabrón tu eres loco Yo soy la cara Nueva York Te falto a ti y el coco We some G's And I ain't fucking with no soco I pull up to your spot Leave the hoes up in your door I'm gangbang cabrón pero soy neutral When I got a couple patriotic It's ready to suit you Bloods up in the back And they screaming out soon Ulan kings in the car And them niggas ready to do them Ese es él Míralo ahí Dale vamos a pillarlo Que él se creyó Que en verdad no íbamos a encontrarlo Le lampagazo por la mierda Que se pasa hablando Cheque al IG Pa' ver con quien más se pasa jangkeando Ah ah Yeah yeah Bucala tola Ah ah Yeah yeah Bucala tola Ah ah Yeah yeah Bucala tola I'm shooting every fucking body I say you a choma Fuck that Dime que te pasa pa' No te mequille No me vayas a roncar Que si te pillo Nadie a ti te va a salvar No vayas a correr Cuando veas que va a chambear Oh fuck that Dime que te pasa pa' No te mequille No me vayas a roncar Que si te pillo Nadie a ti te va a salvar No vayas a correr Cuando la veas chambear Wow Somos de Brooklyn Motherfucker No te pongas bruto Que si la saco Motherfucker Yo si que la uso No estoy pa' ti ni tus payasos Fucking show resucios Tanto tramposo este negocio Si esta lleno de truco Ey Dale play Que no hay break Blanco lo partimos Le rompimos el fake Yeah Estamos en onda Represento Copa Dongga Mi caserío esta duro Reventamos lo que se intervonga Rápido con la UC Saben que me si cabellucci Yo sepe que llego lo pa' de ato Te tofeca le rompo la pussie Ey Y'all wanna play with guns I'm having fun Like Big Pun I made you run Stupid Punk You getting overdunk Yo, not even playing Just saying how it goes How it rolls On every show Yo Motherfuckers wanna know Why so fucking angle When the East is in the house Oh my god Danger Yeah 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 Fuck that Dime que te pasa pa' No te mequille No me vayas a roncar Que si te pillo Nadie a ti te va a salvar No vayas a correr Cuando la voy a chambiar Whoa New York stand up Brooklyn Puerto Rico Yo Boricua Bayona Messi Rama Jamani Cavalucci Business Incorporated What it is man Hey Yeah Saco la corta Yeah Yeah Saco la corta Yeah Yeah Saco la corta I'm shooting every fucking body Que se guille chota